¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Leonardo, qué chingados haces! ¡No andas peleando con ti mismo! ¡Vete a la chingada! ¡No! 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 Ma'am, ma'am, we have already established my name is not Garfield and I'm not no damn house cat. Put me the hell down. Unhand me, you scoundrel. What is wrong with you? ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Yesss! Hey What the f*** are you doing? Get out of there! If I could just grab that flower. Hey, hey, easy, easy, easy with your hands, buddy. Get out of there. Naughty, naughty. They say you can give your dog an egg, and they know to be gentle with it. Hey, hi. Play the game of whack-tip here. Whack! F***! Of course. No! 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 ¿Qué tal? ¿Estás bien? Estoy bien, amigo. Estás literalmente chistiendo con la seal. La seal está dormiendo en ti, bro. ¡You're f***ing lying! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Conoc! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 i have a hard-boiled egg and i think jeff's scared of it jeff it's okay she's an egg yum ma ma come outside there's a moose or a buffalo or some shit they're fight where the are you going can i help you yummy i told my son to take the donkey a bath where is it oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh my gosh in the fridge again oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!